Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, en esta ocasión estoy con el SBC de Getson Fernández Lo increíble de este SBC, es el precio, vale 12 mil monedas, tiene elevado elevado en ataque defensivo, lo cual es muy buena su work grades Pero me parece un jugador que no termina de ser todo utilizable por la liga y la nacionalidad, o sea no es tan fácil darle química Porque en sí si es buena carta, aparte tampoco es algo super competitivo, es algo super top, o sea tiene 84 de ritmo, 83 de regato, 89 de paso, 89 de físico, en eso es super top, no esas stats Tiro, para mi se queda un poco flojo en remate, pero para el medio centro está bien, y regata y defensa también está bien, tal vez tiene abajo de 80 por el único tema del cabeceo Pero me parece que en general es muy buena carta y posiblemente el Benfica tenga muchas posibilidades de llegar muy lejos en la Europa League Así que seguirá subiendo esta carta, probablemente yo lo que creo es que esta carta más que nada vale poco por el desconocimiento de este jugador O sea que es un jugador famoso y mediático, y por la liga, o sea es muy difícil hacerle química a este jugador, pero si se hiciera una bolada así y tal, pues tal vez les convenga En portería David Zoria, 1300 monedas en Xbox, 700 en Play, porque pueden hacerle química ahí a su bolada así, así que ustedes sabrán gente Porque también es un jugador caro, no se arriesgan mucho A Duris, 950 monedas en Xbox, 850 en Play Luego está el señor Pacheco Pacheco, 900 monedas en Xbox y 750 en Play El otro central que vamos a colocar aquí es Savage, de Atlético de Madrid Estefan Savage vale 2000 en Xbox y 900 en Play El jugador portugués que vamos a colocar aquí es el señor Rubén Neves Rubén Neves vale 1100 monedas en Xbox, 900 en Play MCO vamos a colocar a Tomás Partey Partey, 1700 monedas en Xbox, 1600 en Play Luego el mediocentro defensivo va a ser HH Héctor Herrera Héctor Miguel Herrera 1500 en Xbox, 1200 en Play El otro es el señor Cazorla, que en los objetivos de temporada le pusieron su carta a FUTMAS y le agregaron 5 de skill gente Lo cual es brutal porque como vemos aquí tiene 4 y le pusieron 5 en su carta de FUTMAS Me recuerda mucho a creo que un FUTMAS que tuvo hace 2 años o menos un año 1400 en Xbox esta carta de 1100 en Play Que me encantaba usarlo porque es súper divertido Ya quiero llegar a ese... hacia el Cazorla porque se me hace que va a ser una carta súper entretenida de usar Luego Muniain de MCO, Muniain 1400 en Xbox, 1300 en Play Luego de delantero el señor Morales José Morales, 1400 en Xbox, 1200 en Play Y el último jugador de la plantilla es William José Este William José vale 800 monedas en Xbox, 850 en Play Y con esto completaremos la plantilla gente Así que déjenme su like, comenten aquí abajo que videos quieren que les traiga Suscríbanse al canal, no olviden seguirme en mi Twitter que está en la descripción Y también vayan a buscarme a Twitch como BizGuard y hasta el próximo video